Hay otros estados que tienen una alta incidencia de asaltos en las carreteras, sin embargo lo que es la jurisdicción de Sinaloa se mantiene con indicadores muy bajos de este tipo de afectaciones, de delitos. No tenemos nosotros reportes confirmados de este tipo de asaltos. Sí, de noche las carreteras de Sinaloa son muy seguras y estamos nosotros al pendiente las 24 horas del día. También ponemos a la disposición de la ciudadanía el número del 088, que es el número de emergencias de la Guardia Nacional.